Escucha bien el relato, que se los digo en canción Cuídate del chichicate, tatita, que terrible picazón Cuando el papel se te gaste, es preferible el bacal El temible chichicate, te deja como chacal Como dijo doña Elena, el bacal limpia y rasca y descalmela, tatita Ya choco, pasame un bacal y aviéntate la canción Quiero en esta platicarle lo que le dijo a Don Tino De un monte que aquí en Tabasco hay en todos los caminos Quiero en esta platicarle lo que le dijo a Don Tino De un monte que aquí en Tabasco hay en todos los caminos De un montecito verde, que se llama chichicaste Que pica, que pica y pica, por más que tú te lo rasques De un montecito verde, que se llama chichicaste Y chichicareca, que pica, que pica y pica, por más que tú te lo rasques Abre bien el ojo, compa Pero fíjate que ojo, digo perdón que hoja No te vayas Te voy a pasar una hojita de té verde Mejor lleva tu papel, que se no pica ni muerde Pero mi compa pregiere la antigua ¿Lo oíste? Soy enco bacal que trae Hasta curvia lo tiene ¿Lo oíste? Mi compadre se pasó Una hoja de chichicaste La cola se le inflamó Por la picazón y el rasque Mi compadre se pasó Una hoja de chichicaste La cola se le inflamó Por la picazón y el rasque Bomba Mi compadre se fue al patio Pero no llevó papel Y se pasó el chichicaste Por donde nos dijo aquel Y pa' cabala de joder Tenía pringa piel y entre Es un montecito verde Que se llama chichicaste Que pica, que pica y pica Por más que tú te lo rasque Es un montecito verde Que se llama chichicaste Que pica, que pica y pica Por más que tú te lo rasque